Mucho cuidadito con soltar la sopa porque te puede ir muy mal. Puedo acabar contigo y con tu sarrafatoso, bebé. No. Que ni se te acerque, pero que no responda. Será muy mi tía, pero no responda. No, no, yo. Es hora de dormir un ratito, mi amor. Mamá tiene que trabajar. Pero te prometo, te prometo que me voy a estar echando mis voltecitas, ¿sí? 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 Es una mujerita hermosa. Gracias por ver el video.